A continuación te presentamos los 10 estados con mayor población en México, según el Censo de Población del año 2020. Oaxaca, 4.132.148 habitantes. Michoacán, 4.748.846 habitantes. Chiapas, 5.543.828 habitantes. Pebo León, 5.784.442 habitantes. Guanajuato, 6.166.934 habitantes. Puebla, 6.583.278 habitantes. Veracruz, 8.062.579 habitantes. Jalisco, 8.348.151 habitantes. Ciudad de México, 9.209.944 habitantes. Estado de México, 16.992.418 habitantes.